Música Cuando llegué a este mundo porque nadie me advirtió Que en la vida hay que extrañar lo que algún día se disfrutó Y si hoy estoy donde estoy es porque Dios lo permitió Siento lo que otro no sintió, crecí donde otro no creció No vivieron lo que yo, nadie va a venir a contarme Quién estuvo pa' escucharme cuando nadie quería hablarme Tratando de concentrarme, sin rendirme o impulsarme Pero hay alguien que ocupa mi luz y no voy a pagarme La vida ha sido dura, andando en la locura Aprendiendo cada día que hay heridas que no tienen cura Tampoco tiempo alguno que nos haga olvidar alguna Pero sé que no hay mal que dure cien años Ni persona que nos haya ensuciado las manos Errores son de humanos, a veces titubeamos pues Quién no ha sentido miedo a sentir el frío o el filo del acero Quién no ha sentido miedo al fracaso, a la derrota O a sentir el frío que sale de la gota Cuanto he caminado con el alma rota Llenando mis pulmones con el humo que sofoca Bendita vida loca Cuanto he caminado con el alma rota Bendita vida loca, maldita vida loca Voy a ir a este mundo porque nadie me advirtió Que en la vida hay que extrañar lo que algún día se disfrutó Y si hoy estoy donde estoy es porque Dios lo permitió Siento lo que otro no sintió, crecí donde otro no creció No vivieron lo que yo, nadie va a venir a contarme Quién estuvo pa' escucharme cuando nadie quería hablarme Tratando de concentrarme sin rendirme o impulsarme Pero hay alguien que ocupa mi luz y no voy a pagarme Sé que nada es gratis pero hay que chingarle duro La vida nada fácil pero es cierto que incierto es el futuro Y de todas mis penas con sonrisa de mi hija me las curo Mi religión son los míos Y la luz que ilumina cuando oscuro es el camino Siempre callado y frío Siempre haciendo las cosas por algo y por alguien Decidí cambiar el rumbo y salir de la calle El tiempo no ha cambiado nada en mí Siempre pienso en ti Busqué la forma de esta pinche pesadilla salir Crecimos pobres pero ricos Busqué lo mío pa' los míos como te lo explico Mi religión son los míos Crecimos pobres pero ricos Busqué lo mío pa' los míos como te lo explico Cuando llegué a este mundo porque nadie me advirtió Que en la vida hay que extrañar lo que algún día se disfrutó Y si hoy estoy donde estoy es porque Dios lo permitió Siento lo que otro no sintió Crecí donde otro no creció No vivieron lo que yo Nadie va a venir a contarme Quién estuvo pa' escucharme cuando nadie quería hablarme Tratando de concentrarme sin rendirme o impulsarme Pero hay alguien que ocupa mi luz y no voy a pagarme No vivieron lo que yo Viví en la línea del fuego Y el que vive hoy pasó por donde yo conoce el ruedo Aquí traemos de sobra lo que no hay en el cajero Firmeza perro pero no me toque el avispero Bendita vida loca y maldita la ves Y si no es pa' vivirla como quiero Entonces pa' qué es Aquí no más lo que es No creas todo lo que ves La vida es perra y no quiero que me pase lo que al ves Algún día vamos a hacer un recuerdo Por eso ni un minuto del reloj pierdo Para aquel que me está viendo Y pa' que vive corriendo Porque aunque ande como anduve ayer Yo de todo me acuerdo Todos conocen la calle pero no en mis circunstancias Algunos llevan el olor Yo llevo la fragancia Conocen la calle pero no en mis circunstancias Ustedes llevan el olor Yo llevo la fragancia Cuando llegué a este mundo Porque nadie me advirtió Que en la vida hay que extrañar lo que algún día se disfrutó Y si hoy estoy donde estoy es porque Dios lo permitió Siento lo que otro no sintió Crecí donde otro no creció No vivieron lo que yo Nadie va a venir a contarme Quién estuvo pa' escucharme Cuando nadie quería hablarme Tratando de concentrarme Sin rendirme o impulsarme Pero hay alguien que ocupa mi luz Y no voy a apagarme En la paloma En la paloma Gracias por ver el video